Para acceder al curso solo necesitas tener un celular, pero en caso de que no lo tuvieras, porque hay poblaciones muy marginales, muy excluidas, que ni siquiera tienen un celular con capacidad de bajar una aplicación, los municipios están poniendo, como en el caso de San Martín, los CICS equipados, puntos digitales, con computadoras, con laptops, con netbooks, que permiten a las personas poder acceder a los conocimientos que van a impartir en este curso, que va a ser certificado por el Estado Provincial y por, en este caso, una empresa que gana una compulsa que va a certificar, acreditar los saberes, es decir, son cursos con evaluación, son cursos con un 80% de asistencia. Acá no requerimos que la persona que vaya tenga algún conocimiento previo, que es algo que nos han estado consultando todos, si ya tienen que saber manejar el Google, el correo, y la verdad que no, la idea es empezar de cero, si hacemos una analogía con la escuela primaria es empezar a aprender a leer y escribir en el universo 4.0, para que puedan utilizar todas aquellas herramientas que son de libre acceso y que muchas veces no sabemos y que nos permite potencializar nuestro emprendimiento que tenemos. Entonces, después vamos a avanzar en lo que son las redes sociales, cómo armar una página de Facebook, cómo armar una página de Instagram, cómo dar a conocer y cómo promocionar nuestro negocio, pero para poder llegar a esa instancia, primero tenemos que saber todo aquello que nos brinda hoy Internet y que es de libre acceso. Entonces van a poder trabajar con las planillas de cálculo que están en Internet para que puedan sacar los costos de sus emprendimientos, cómo manejar el correo. Nosotros estamos apostando fuerte a todo lo que tiene que ver con la industria del conocimiento en todas las edades. Queremos empezar desde los más chiquitos, de los chicos de 8 años, que empiecen a entender lo que es la lógica de la programación, que empezar a estimular la imaginación y la creatividad. Y por supuesto, para jóvenes, adolescentes y también para adultos. Porque hoy, en los tiempos que vivimos, poder manejar todo lo que tiene que ver con la tecnología es básico para lo que sea, para cualquiera sea la actividad. Así que de nuestra parte, y en este caso en especial, que es un curso o un taller dictado más que nada a gente mayor, nos viene muy bien. Muchos de las personas que van a desarrollar este taller, Marita, son emprendedores, que entre otras cosas, la temática de marketing digital es fundamental para poder comercializar lo que ellos producen en todo lo que tiene que ver con la economía circular. Nosotros no podemos tener excluidos digitales. Entonces la idea de la CECIT y de nuestro equipo es poder compartir con los municipios, lo hemos trabajado junto con el municipio de San Martín, que va a poner un SIC y que va a poner un SIC armado con computadoras y con todo un dispositivo de infraestructura para que la gente pueda desarrollarse con equidad y con inclusión. ¡Gracias!